Segundo intento Ocho, cuarenta, mejora, segundo intento Venga, no Seis, veinte, primer intento Venga, a movilidad, brazos, va Abdominal, contrae, vamos Venga Siente centrada, sentida en el MFU Venga, siguiente, Ismael Ocho metros, primer lanzamiento Venga, segundo intento, para mejora Vamos a permitir a todos en principio, sí, sí, vale Ocho cuarenta y pico Venga, Mario Ay, esa es la antena del puente La antena del obrente Saca de la banda Venga, segundo intento, para mejora